Bienvenidos a Estufa Manía, hoy vamos a enseñar las chimeneas que pondría Barbie en su mansión. Acompañadme. Aquí tenemos dos equipos de vapor de agua. Equipo Calcifer de vapor de agua con el rosa sandía caramelo. Equipo Afair, modelo premium en rosa fusión. Tenemos también dos simuladores eléctricos. Modelo Nye de la firma Dimples en rosa chicle. Equipo de la marca C y J en rosa magenta ponche. Y aquí otros dos modelos más, también con el tono rosa. Modelo Glacier 1000 de flamerito Files con el rosa fuerte. Modelo Astro de la firma Plánica con el rosa magenta. Esperamos que hayáis disfrutado nuestro vídeo sobre las chimeneas eléctricas para la mansión de Barbie. No hemos subido el precio por el simple hecho de ser rosas. Ya sabéis, lo mejor es venir a verlas en directo. Dirección y enlaces en la descripción. Muchas gracias.